¡Oh, hola! ¿Cómo va? De hecho, hay mucha gente que me empezó a seguir en TikTok y en Instagram a raíz de ese meme sin siquiera tener algo que ver con la danza árabe o con el contenido que subo diariamente. Yo tengo una cosa que se llama carisma, Ángel, que sigue perpetuada a través del tiempo y en esto... No. Así que vamos a empezar y vamos a ponernos en contexto de lo que terminó siendo una historia maravillosa. No importa un carajo, tómatela, te dicen. Corría el año 2021, post-pandemia, comenzaban a reabrirse los teatros. Para quienes no lo saben, yo soy bailiáncer desde hace muchísimos años, aunque la mayoría, tal vez, aquí presente lo sepa. Y de la mano de Naira Arianna, quien tiene una escuela de danzas de muchas disciplinas en Superazategui. Pre-pandemia siempre ella organizaba eventos de los cuales me hacía parte, qué sé yo. Y esta nueva decepción me iba a hacer parte de Epifanía, la muestra anual de ese año, del 2021, hecha el 12 de diciembre en el Teatro Colonial de San Telmo, Buenos Aires. Y ella siempre lo que tenía, hasta el día de hoy lo sigue haciendo y me parece fantástico, es que me presentaba desafíos a la hora de invitarme a su show porque tenían temáticas. Temáticas bastante específicas, cosa que amo profundamente hacer. Y en este caso, la temática o la idea del show, porque si bien la muestra es de todas las disciplinas, como que el belly es el protagonista, digamos, de la cuestión o lo que predomina en dicho espectáculo. Al menos en ese momento, hoy por hoy tal vez es mucho más variado, pero en ese momento el belly todavía era como el foco. Y me dice, quiero hacer como un desarrollo de momentos históricos dentro del belly dance, de momentos que hayan marcado a esta danza, a esta disciplina. Entonces, quienes me conocen saben que no soy una bailarina de danza del vientre demasiado tradicional, como para decir, ay bueno, voy a representar la danza del candelabro porque voy a... Es como que, ok, ¿cómo adapto esta temática a mí? Quiero llegar con mis amigos y las estrellas de rock. A mi estilo. Y tenían que ser dos entradas, entonces dije, en ese momento todavía estaba muy full full en cuanto a lo que era la danza, el ex tribal, el ATS. Entonces me pareció una buena oportunidad para hacer algo más, un número tal vez más gitanesco, más como representando una gawasi, utilizando más bien técnica de ATS. Pero digo, ok, acá tenemos algo, acá tenemos algo para qué empezar. Y después digo, ¿y qué otro número puede ser? Algo que haya marcado, algo que dentro del belly dance haya hecho un boom, un quiebre, que haya marcado, que haya significado algo. Y me puse a pensar y dije, ella, ella, claro que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. No podemos negar que Shakira tuvo una gran influencia sobre el mundo contemporáneo de la danza del vientre, por supuesto. No vamos a ir a las raíces antes de que se ataquen y digan, Shakira, no baila árabe, Shakira. Cierren la boquita porque, primero, no voy a discutir eso ahora. Primero no voy a discutir eso ahora porque ya lo he hablado. Y otra que, ¿sí? ¿Vale? No podemos negar que con el boom de Ojos Así, con el boom de Suerte y con demás contenido discográfico de esta mujer, hemos vivido y hemos trabajado mucho. Y ha hecho publicidad a lo que es la danza árabe. Y muchas comenzamos a bailar danza árabe por Shakira. Entonces dije, listo, bailo algo de ella. Pero no quería bailar, o sea, sentía que si bailaba Ojos Así, era como, era algo muy visto, no dejaba de ser algo muy visto y como que le iba a faltar sabor. Entonces digo, vamos con la tortura. ¡Oh, qué reflexión, Aristóteles! Pero pará, 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 vamos con la tortura y vamos a pintarnos de negro como ella en la tortura. Y desde el momento me pasa muy seguido, me pasa muy seguido. O sea, me pasa cuando se me viene una idea para ser en un escenario y es como una corriente que me recorre el cuerpo de repente, digo, es esa la idea. Es esa la idea. Después la desarrollo, después veo, bueno, con qué me pinto, bueno, no sé. Después lo empiezo como a analizar más, pero cuando siento esa corriente que me ha pasado con otros cuadros, digo, es esa. Como fiel seguidora y fan del trabajo de Shakira, por supuesto la coreografía, o sea, los momentos en donde a ella se las ve bailando en el videoclip, los tenía mega vistos y aprendidos. Que no quita que previamente al show me los vi 10.000 veces más, sí, obvio, porque hay cosas que se te van. Pero algo que me queda muy grabado fue, puedo recordar la primera vez que vi ese video, las cosas que me habían asombrado en ese momento. Primero, obviamente, sus descaderados, sus movimientos de cadera. Cuando yo era chica, a pesar de que cuando salió la tortura yo ya hacía danzas árabes, como saben, venía de una rama mucho más estilizada, qué sé yo, donde tal vez esos movimientos no eran nuestro foco. Entonces, no dejaba de asombrarme ese movimiento de caderas. Su movimiento de pecho, sobre todo cuando está sentada, digo, guau, qué disociación, qué bien. Y la parte icónica, que todas nos preguntábamos cómo es que lo hace, y es cuando está acostada en el piso y va caminando como con el coxis arrastrada, ¿no? Esas fueron cosas que a mí me choquearon y dije, mi niña interior necesita, tiene y debe hacer este video, representar este video. Así que se lo planteo a Nair, que la verdad siempre me dio libertad para llevar las ideas adelante. Si bien esta fue la primera vez que hice algo así en uno de sus shows, después siguió invitándome y como que me dio piedra libre de hacer lo que quiera, dentro de un contexto y pensado, ¿no? Pero se entiende. Así que empecé a ver, lo que tenía la duda era qué corno era lo que se había puesto Shakira para pintarse el cuerpo. Me di todos los makeover de los videos habidos y por haber, y ninguno decía puntualmente qué era lo que se había puesto. Pero le pedí asesoría a Lulu Rome, mi queridísima Germu, y me tiró la de, tal vez, hacer con crema bronceante para el cuerpo y colorante para comidas negro. ¡Voilá! Lo único que no usé fue la crema bronceante, sino que usé una crema humectante común y un polvillo. Tenía miedo de que, como el pote era grande, mi temor era que se disuelva, que no quede del todo negro. Así que la primera vez que lo hice, usé polvo de colorante para comidas veganos y también el líquido, ¿no? Cosa que sea bien fuerte. Y aparentemente quedó, pero bueno. Llegado el día del show, eso lo tenía que preparar en el momento también, porque tenía miedo de que si lo preparaba con anticipación, pierda fuerza. Entonces, llegado el día del show, después de bailar el primer cuadro, procedo a pintarme toda de negro, con la crema, hacer la mezcolanza, qué sé yo. Me embadurno bien. El resto del vestuario era muy fácil. Una remerita negra, una pollerita negra. El pelo, no lo quería embadurnar con eso. Más que nada porque en toda esta cantidad de pelo me lo iba a gastar y no me iba a quedar para el cuerpo. Pero ella en el video lo tiene como empapado. Entonces, digo, algo que uso cuando quiero hacer efecto de pelo mojado, por lo menos que uso yo, es acondicionador. El más trucho, el más trucho que quieras para que sea abundante. Acondicionador y te lo pones en todo el pelo y te queda como ese efecto mojado, teniendo rico olor y no siendo tan invasivo y como por ahí un aceite que después para sacártelo, olvídate, y que te mancha la ropa y todo. Entonces, acondicionador. Y antes de salir, agarro inocentemente en el camarín del colonial, pongo el celu y me pongo a bailar sin música porque me estaba grabando con la cámara. Entonces me pongo a grabar sin música y hago estos movimientos, qué sé yo, y pregunto en las historias quién soy, no sé qué, bla, bla, bla. Listo. Subo ese video a TikTok y le pongo arriba la música de la tortura que más o menos pegaba o más o menos no porque lo había grabado sin música. Cuestión. Que se disparó. O sea, no recuerdo en qué cuestión de tiempos, pero hoy por hoy es el video que más vistas tiene en TikTok, en el mío únicamente, siendo que después fue descargado y resubido a cuentas de memes con muchos más seguidores y que ahí ya perdí noción. Pero en mi cuenta de TikTok, hasta la última vez que lo vi, tenía 4.600.000 reproducciones. Es el video de TikTok que más se viralizó y lo han reposteado tanto en Instagram, en Facebook, páginas de memes como también influencers y tiktokers de otros países. Y los comentarios siempre fueron muy graciosos porque hay desde gente que desconoce el porqué de ese video, o sea, gente que no entiende, que no vio el video de la tortura, básicamente, y que preguntan por qué. O sea, está la tortura de fondo y se preguntan por qué. ¿Me entendés? ¿Por qué está haciendo eso? Gente que dice, este, Juan el mecánico, yo después de cambiar la correa de la bici, infinidad de la cantidad de chistes, e incluso lo han usado con otra música de fondo, como para, no sé, cuando vino Doja Cat a Argentina. O sea, estamos hablando hasta hace relativamente poco de un video que se subió en el 2021. Yo después de colarme en la alcantarilla para ir al recital de... Y así sucesivamente, hasta hoy en día, a veces me llegan videos de gente que me encuentran y dicen, mirá, Tami, te encontré acá. Pum, en alguna página de meme. O incluso, se lo han mandado a Juan, diciéndole, che, esta no es tu novia. Así es que, ofreciéndole matrimonio a la muerta de hambre esta. A lo que voy. Fue totalmente impensado. Y nada, quería contar la historia detrás de esto, detrás de este meme. Pero más allá de este meme, esta coreografía me ha traído muchas satisfacciones. También ha alcanzado... Bueno, la baileé, por supuesto, la grabé, como todas las coreos, la he subido a YouTube y ha tenido muchísimas reproducciones. De hecho, y nuevamente, gente me ha empezado a seguir, no por el meme, sino por esta coreografía. Y me la empezaron a pedir en los comentarios de que querían aprenderla, de tutorial de esto, tutorial de esto, y que qué bien que les sale. Y que, obviamente, también los comentarios hates. Porque una vez que algo alcanza determinado tipo de alcance que excede a tu mundillo, que en este caso es el mundillo del belly dance, los comentarios negativos van a empezar. Y que se hace que quiere copiar a Shakira, que esto, que acá, que allá. Gente que no entiende. Hay un comentario que me dice, deberías buscar tu estilo propio. Como diciendo, no copies. Siendo que precisamente la idea de la coreografía y el contexto del show era representar el video. ¿Viste? Tal es así que, en el año 2023, en el Bellinea, organizado por Romina Maluf, un evento que ella organiza todos los años, que consta de certámenes, shows y clases, surge la oportunidad de repetir este tema. Un millillo encantadísima de la vida. Entonces, y lo vuelvo a bailar. Y de nuevo fue, lo vuelvo a subir. Total, ya habían pasado años, 2021, 22, 23. Listo, lo vuelvo a subir, lo vuelvo a mostrar. Y vuelvo a tener bastante éxito, ¿no? En Instagram, en YouTube, también lo vuelvo a subir. Y entonces, también surge, en el verano de dicho año, del 2023, lanzar mi primer curso virtual, Liberación y Juego, ¿no? Que consta de tres coreografías, explicadas de principio a fin, donde trabajamos este concepto de la fusión estilo libre, ¿no? De pasos de belly dance, no fusionados directamente a otras danzas, sino más bien proyectados de otra manera, ¿no? Un mambo por el estilo. Y en una de las coreografías, o sea, teníamos a Aquarius, Bombastic y La Tortura. Y al día de hoy es la coreografía más vendida y por la que primero, o sea, el compo se ofrece las tres coreos juntas o las podés comprar por separado. Y La Tortura fue la más vendida, pero porgoleada. Y no me lo hubiese esperado, realmente. Pensaba que era más bien una coreografía que tal vez a la gente le agradaba ver, pero no sé si tanto consumir al punto de querer aprenderla, ¿no? Y le guardo mucho cariño por eso. Primero porque amo a Shakira y otra por cómo se fueron dando las circunstancias tanto del meme como del acorio, como del curso. Hace que sea una de mis favoritas, sí, 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 lejos. Me ha sorprendido porque hace poco, justamente subía mis historias, me la han comprado de Perú, de México, de Colombia, de Argentina, ni hablar de España, pero lo más lejano fue Países Bajos, ¿no? Que fue como muy shockeante decir, qué loco. Dije, oh, soy internacional. Y si me voy a parte a lo personal del momento, que si bien uno siente, yo sentía esa corriente de querer hacerla porque me emocionaba y qué sé yo, siempre después están las dudas de decir, ¿será que esto va a gustar? Bueno, a lo sumo iba a quedar como un acorio que bailaba y ya, y listo, y no lo iba a repetir, y no iba a hacer el curso, y bla, bla, bla. Pero esas dudas de decir, uno dentro, y siempre las dudas dentro de lo que piensa el Belimundo, ¿no? Siempre el Belimundo tan reacio a Shakira, a su música, a su danza, tan queriendo separarse siempre de ella, y digo, y vengo a bailar un acorio de ella, ¿viste cómo se lo van a tomar? Bla, bla, bla. Y la verdad que para mi sorpresa fue mucho más de lo que imaginaba, porque a lo sumo, bueno, que en un show te apoyen y qué sé yo, ay, buena onda, somos todas Belli, nos conocemos, ok. Pero que haya trascendido del mundillo Belli a modo de humor, a modo de... Eso me sorprendió y me agrada y quería compartirlo con ustedes. Y aprovecho ya que estamos también y ya que viene al caso, ¿no? Este... Amo a Shakira, sí. Amo la tortura, sí. Amo que me asocien a la Shakira, a la tortura, a la mar en coche. Me encanta. Pero debo serles honesta. No me causa ni el más mínimo asomo de gracia la gente que se graba cuando llueve en una calle de tierra llena de barro con la tortura de fondo. Yo sé que ustedes me la mandan con la mejor intensidad y es como que dicen ¡Ay, Topano se va a re reír con esto! No. No. No porque... O sea, es un tipo de humor que no me gusta. No es que pienso o me parece como que... ¡Ay, me ven así! No. No pasa por ahí. Pasa porque no me parece divertido. Es como tipo como en los 90 era divertido que un hombre se infrase de mujer y ya se mataban de risa. Bueno. Tipo, no me parece algo para reírme. Es como... ¡Ay, no! Esa. ¡Gracias! ¡Gracias! No me lo manden más. Así que... Espero que lo hayan disfrutado. Tenía mucha gata de contar esta anécdota. Tengo varias de los shows con respecto a determinados personajes que si les interesa, si les copó este tipo de contenido también les voy a estar compartiendo distintas historias. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos el miércoles que viene. Bienvenidos a Only Fusión, mi primer curso virtual abocado pura y exclusivamente al estilo libre y las fusiones. El curso consta de tres coreografías completas explicadas de principio a fin donde solo usamos pasos de la danza del vientre y no fusionamos con otros estilos. Cada coreografía está pensada para trabajar este concepto de manera diferente. Aquarius, desde el mimetismo haciéndonos representar escenarios imaginarios como estar debajo del agua. La tortura, desde un lado más exigido trabajado a tierra liberándonos de la estilización de esta danza y Bombastic donde ya incorporamos la parte del juego, el acting y la expresión que juegan un rol fundamental en la coreografía. Es apto para todos los niveles. Se puede comprar tanto el pack de las tres coreos como cada coreografía individual. Cualquier cosita me piden info. Beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!